Ya hay rival para el trofeo Joan Gamper. Que tú, Gaby, ya lo avanzaste. Sí, señor. Gaby me envió un WhatsApp y publicó el Mundo Deportivo. Oye, apuntad esa fecha, 12 de agosto, 8 de la tarde, rival, Mónaco. No era oficial, el club no lo había hecho público, pero hoy se confirma. Ahora mismo acaba de hacer pública una nota confirmando efectivamente que el trofeo Joan Gamper se va a disputar contra el Mónaco el 12 de agosto, que es lunes, es un día extraño para disputar el trofeo Joan Gamper. Se hace así porque Hansi Flea considera que se llegará de la gira por Estados Unidos, quiere dar dos días de descanso a los jugadores y necesita un par de ellos para preparar el partido contra el Mónaco. ¿Qué será el ensayo general, el ensayo previo al inicio de la liga que se jugará contra el Valencia en Mestalla el 17? Exacto. El 17. Sí, pues ya lo veis, habrá gira del Barça, el 28 está previsto que llegue la expedición blaurana a Estados Unidos y estarán prácticamente hasta el día 8, unos 10-11 días. El día 8, 8 regresan con el gel lag y todo el tema, descanso. Jugarán tres partidos allí, contra el Manchester City el día 30, contra el Real Madrid me parece que el día 3 o 4, bueno, en fin, el Real Madrid y Milán. Exacto, entonces el Barça va a estar ahí unos 10 días, descansará dos, y el Gamper el día 12 a cinco días de el inicio de liga frente al Valencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.